¡Qué pasa brothers! Yo soy Sonix y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un videito de Two Point Hospitals Un juego que la verdad me ha entretenido bastante, me ha llevado una grata sorpresa con este juego Les recuerdo que estamos en la serie probando juegos, no tiene nombre, yo le llamo así Pero es una serie donde vamos a probar distintos juegos Así que esta es la oportunidad de probar Two Point Hospitals Así que chicos, vamos a darle, la verdad es que es un juego que ya he jugado un par de horas Me ha entretenido muchísimo, como les digo, un juego de simulación de hospital Pero que mejor que si les muestro como es y les vamos, digamos, viendo todo paso a paso Es un juego con una gráfica chicos, muy... Mira, es como... no sé si han visto la película Pollitos en Fuga o ese tipo de películas que están haciendo Que la verdad es que los personajes son muy muy chistosos, muy graciosos Mira que anda un mimo, anda un tipo con un casco en la cabeza En fin, es un juego donde tenemos que construir nuestro propio hospital, ¿vale? Tipo sandbox, por así llamarlo, ¿vale? Donde tenemos que ir construyendo, mira, podemos ir obviamente también agrandándolo Volvamos al mapa para explicar una cosita Nosotros vamos a empezar, si no me equivoco, con este hospital, ¿vale? Muy básico el tutorial, ¿vale? Después vamos a ir desbloqueando otros Y así sucesivamente Yo la verdad es que me visé un poquito, solo un poquito Y ya tengo varios desbloqueados Creo que ahora voy por acá, creo En este creo que el que voy Entonces vas desbloqueando nuevas cosas Vas agregando, por ejemplo, nuevas salas Nuevas enfermedades Es muy gracioso Eso me encanta porque No solamente que tengamos que hacer un hospital como tal Y toda enfermedad es normal, digamos Y no solamente un simulador de hospital de la vida real De la vida real, lo cual está bastante bien Sino que agregan muchísimas cosas A ver, compañero Sí, yo sé que usted también quiere hablar Pero déjame explicar, por favor Vale, se equivoca yo Perdón, esa es la radio que tiene, digamos, acá el juego Que también te hablan, te dan cosas, te dan consejos Consejos medio extraños, pero te dan consejos también Como les decía Hay enfermedades loquísimas Por ejemplo, aquí estamos viendo A un tipo que tiene una enfermedad Que se cree payaso Entonces lo que hacen los doctores aquí Es deprimirlo Deprimirlo a punto tal En que se le quita, digamos, el tema Y ya el tipo ya no quiere ser más un payaso por la vida ¿Ven? Y ahí se cura y vuelve a ser una persona normal ¿Ven? Se ha curado de la infección payasitaria Madre mía Es un puto chiste este juego Y eso me encanta Estén saben que A mí me encanta el tema de reír Así que Eso le da un punto extra a este juego Mira aquí al doctor Pobrecito ¿Qué le pasa al doctor? Que anda todo deprimido En fin Entonces chicos Como les decía Un juego donde tenemos que ir construyendo Como ven acá tengo todo esto vacío Tenemos que ver la gestión del personal Tenemos que ir descubriendo nuevas cosas Investigando nuevas enfermedades Nuevos desarrollos Mejorando el personal La verdad es que está muy muy bien Desde distintos puntos de vista Tanto de construcción Digamos como tycoon Gestión, etc Aquí nos van dando las noticias ¿Vale? Por ejemplo aquí Nos piden que Le demos el ascenso a Lilyhunter Ya voy a ascender a Médico Novata El sueldo actual es de 20.000 dólares Digamos nos recomiendan Subírselo a 24.000 Para mejorar Tanto su 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 carrera como tal Como su felicidad Entre otras Así que lo vamos a ascender Yo les recomiendo Siempre ir ascendiendo Obviamente si es que están Con los puntos a favor ¿Verdad? Me encantaría tener una gran sala Ahí nos van dando desafíos también Consigue una sala personal De nivel 5 ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo aceptamos o no? Yo creo que sí Vamos a aceptar el desafío Y vamos a hacer una sala personal Para que ustedes vean Como es el tema de la construcción ¿Vale? Así que lo vamos a aceptar Y nos dan 180 días Para hacerlo Y nos dan 25% más de felicidad Y 25K Así que Perfecto 25 Kudos Imagino que son ¿No? Que son como Es como No es el dinero acá Pero son como unos puntos Que nos sirven para Ir desbloqueando cositas Yo tengo 1270 Y vamos a ir mostrándoles La sala personal Que yo tengo Creo que es esta Que es bastante pobre La verdad El personal Tiene apenas un sillón Un par de máquinas Una planta Y ya está Así que lo que vamos a hacer chicos Es que la vamos a tomar La sala completa Así como están escuchando La vamos a tomar Si no me equivoco Era con editar Eh no El sillón no Ahí La tomamos La vamos a trasladar Para este sector ¿Vale? Pero La vamos a Poner Aquí Le vamos a agregar El doble de tamaño Vale Esto Si por ahí Más que no Vale Eh Vamos a Empezar a agregar Por ejemplo No sé Aquí Esto Vamos a poner Una mesita Ahí Vamos a poner Una tele Por Aquí No a ver De hecho La tele debería estar Como a este lado ¿No? Si Vamos a poner un sillón Por aquí Esto Aquí La tele La vamos a poner A este lado ¿Vale? Para que puedan ver Los que se sientan ahí Eh Vamos a poner un puff Por aquí Cosas A ver La puedo poner por aquí ¿O no? Ahí ¿Por qué no? Una máquina de ejercicios Vamos a poner Eh Una Máquina de bebida energética Yo creo que ya Estamos Más o menos A ver De No sé Que Es nivel 4 Me dice ahí arriba Nivel 4 Y me habían dicho que Quería que fuese De nivel 5 ¿Verdad? Vale Adornémosla un poquito Yo muchas de estas cosas Las he Comprado con los cudos Miren Si bajamos Si bajamos Ven que dice por ejemplo Que la lámpara Me cuesta 125k Que son 125 cudos De esto Y la podría desbloquear Para que digamos Fuese más Más bonita ¿No? Uy Podría comprar una máquina De esta Pero cuesta 500 Igual carito Ah Una fuente Rosa Eh Vamos a comprar Un puff futbolero ¿Vale? Eh ¿Lo quieres desbloquear? Si Lo quiero desbloquear Y me va a costar 400 Al carito Pero bueno No importa Vamos a poner uno ahí Para que Se entretengan Un cuadro de un perrito Por supuesto Nunca puede faltar Eh Un cuadro De una playa Ahí para que se relajen A este otro lado Eh Vale Veamos ahora Cómo va Consigue la sala Vale Todavía le falta Todavía le falta Para que quede una sala A nivel 5 Mira Los doctores Ya vienen a descansar Vienen ahí A regar las plantas Madre mía Se va a echar al puff A ver tele Nice Eh Necesitamos mejorarla Aún más todavía Para que llegue al nivel 5 No sé si tendría que agrandarla La agrandamos Ya Agrandémosla Eh Dos Tres Ahí La puerta la ponemos Por aquí Ya Me va a gastar aquí Un dineral Increíble Pero Vamos Que esto va a quedar Pedazo de sala Vamos a poner por ahí No importa La planta ahí Vale Ahora sí Eh Vale Perfecto Consigue el nivel del hospital Sí Logro desbloqueado Logro desbloqueado No sé que logro conseguimos Pero Eh Creo que lo conseguimos Chicos Creo que lo conseguimos Así que Perfecto Impresiona el VIP Uy Viene un Un VIP Un Digamos una Personalidad De repente vienen Celebridades Entre comillas A atenderse al hospital O vienen con enfermedad rara O cosas así Así que También son como Distintos desafíos Que te vienen Por ejemplo este A ver Eh Me piden que haga una formación De personal Eh Un ascenso Lo vamos a hacer inmediatamente Cuarteto Vocal Este no sé qué Cura cuatro pacientes Con mala estrella Eh Sala de tratamiento Psiquiatría Dos necesitamos Vale Eh Lo vamos a hacer Creo que no Tengo salas de psiquiatría O si Ah si Aquí tengo una Esto es una salas de psiquiatría Y esto también Pero Pero Me pide que tenga personal Eh Eh Mejorado Así que Creo que Espérate Tengo aquí Salas de formación O no Creo que no tengo Salas de formación Ah si Aquí tengo Aquí tengo Vale Vamos a mejorar A psiquiatría Dos Eh Vamos a Pagarle a un Mira Aquí yo puedo Elegir Este es algo bueno Que yo puedo Elegir un doctor Mío Que yo tenga Aquí en el hospital Y no pago Nada O Contratar Digamos Un formador Externo Que venga A hacer clase Por así decirlo Pero me cuesta Diez mil Por alumno En este momento No tengo el tiempo Así que Lo voy a Digamos No tengo tiempo Para perder A un doctor De los míos Así que Vamos a Contratar Un Un formador Externo Y Ah pero Te pide 45 días Y me da 180 Alcanzaré O no Alcanzaré Vale Si Creo que Alcanzo Creo que Alcanzo Lo voy a hacer Pago para adelantado Vale Iniciar formación Entonces Mientras que se forman Nuevos doctores En psiquiatría Dos Los van a Seguir atendiendo Vale Y Con los días Que me resten Vamos a alcanzar A curarlo Espero Espero Vale Sigamos A ver En este hospital Podemos hacer Algunas otras cositas Aunque Miren Yo les voy a mostrar Aquí Un par de cosas Para que no sea Solamente en este hospital Vamos a comprar Esta parcela Y en 15 días Esto se va a mejorar Se va a limpiar El terreno Y me va a quedar Digamos como esto Con el piso así Para que yo pueda Hacer más cosas No vamos a esperar Ese tiempo Nos vamos a ir A otro hospital Para ir mostrándoles Porque Esto no es un gameplay Como tal Sino más bien Digamos una especie De review De este juego Así que Vamos a irnos Acá a la universidad De Meaton Donde Aquí ya empezamos A ver otros factores Chicos Como por ejemplo La zona climática Estamos en una zona Donde hace mucho frío Por lo cual El hospital como tal Es muy helado Digamos dentro De las salas Vale Por lo cual Hay que poner Calefactores Por ejemplo Yo puedo ver Como era para ver Aquí en información La temperatura Donde era Aquí Aquí estamos Como ven Esta sala Yo la tengo así Y está azul Prácticamente Significa que hace Mucho frío Estas zonas Ya están Más amarillitas Sino que O sea Me muestra ya Que la temperatura Es más agradable Todas estas cosas rojas Son los ¿Qué se llaman? Calefactores Digámosle ¿Vale? Yo por ejemplo Si pongo aquí Objeto Compramos un Radiador Grande Radiador Nombrecito Vamos a poner uno Por aquí ¿Por qué no es alcanzable? Ah Es que no tengo Comprada esta sala ¿O qué? Parece que no la tengo Comprada Bueno en fin Vamos a poner uno Por aquí Para que vean Y ven que todo esto Se puso amarillo Si yo pongo otro acá Se va a poner ya Rojo Significa ya que está Muy Muy caluroso esa zona Así que vamos a dejar Puesto uno No Vamos a tomarlo Y vamos a ponerlo Por aquí Por ahí Para que todo eso Este agradable Vale Perfecto Quitemos la El modo de temperatura Cerramos aquí La pestaña Objeto Y perfecto Ve que este hospital Es bastante distinto Obviamente Todos son distintos Aquí hay una zona Como de aterrizaje Donde llegan helicópteros Con pacientes Invitados vivos Los profesores Etcétera Etcétera Esto es una universidad Vale Aquí ya tenemos Por ejemplo La sala de recepción Es distinta Ya también Es más profesional Más como de un hospital Más grande ¿Verdad? Donde hay como una zona De atención Donde pueden venir Pacientes Por todos lados A pedir su hora Digamos A tomar la atención Aquí hay Profesionales Trabajando a full Porque What the fuck Madre mía Ah vale Si también tenemos Esto de los premios Se hace como una vez Al año Creo Vamos a poner A abrir todo Inmediatamente Donde nos van dando Por ejemplo Son como Una forma De mostrarte Los logros Que llevas tú En el progreso De este hospital Como tal Vale Joven promesa Empresa del año Ni una muerte No me lo dieron Porque si Se me ha muerto gente La verdad es que Es bastante difícil Que no se te muera nadie Es muy muy difícil Este es uno de los premios Que menos me dan De hecho Si se fijan Yo ya de este llevo 5 De este también De este 0 De este 5 4 De este llevo 1 2 y 2 O sea que El de la muerte Es muy muy complicado Y es básicamente Porque a veces No sé Por ejemplo No tienes la sala Que necesitas Y el paciente Se te muere Y ya está Jodiste con ese premio Mira aquí podemos ver Una de las enfermedades Raras y más curiosas Que es Muy chistoso Este que tiene Lumbreras Que digamos Básicamente La cabeza ampolleta Y ahí lo están curando Mira justamente ahí Ven Le sacan la ampolleta Con una especie De estornillador Le crean una cabeza nueva Mira Es muy chistoso Y van ahí Y le ponen Una cabeza nueva Y ya está Curado Madre mía Increíble Como les decía Aquí los profesionales Están trabajando a full Y ese 7 sale Porque este Tiene a 7 personas En fila Ven que salen personas Allá afuera Con numeritos Vale Todas esas personas Están esperando A que este doctor Lo atienda Y este otro También tiene Si vamos viendo Por acá Por ejemplo A este Hay uno en fila Que sería este payaso Acá Este tiene 6 en fila Y así sucesivamente O sea hay mucho Mucho trabajo Por hacer Nosotros podemos ir Poniendo obviamente Más atención Pero entre más Agrandemos el hospital Más gente va llegando O sea Más fucking locura Ah claro Ven aquí no podíamos poner Decir inalcanzable Porque la parcela 3 No la hemos comprado Nos cuesta 50 mil dólares Tenemos un millón y tanto O sea estamos Vamos O sea con dinero abundante Pero Aquí no para Así que Vamos a poner Ascender este Empezar formación A ver Formación de personal Vale Empezar formación No Espérate ¿En qué era? ¿En qué me había pedido? Forma 20 miembros Ah ¿Era solamente formar A 20 miembros personales ¿En cualquier cosa? ¿De verdad? Vale Pues bueno Seleccionamos entonces Una mesa de esta Vamos a seleccionar en Eh Diagnóstico Que se yo En diagnóstico Tenemos a 13 formadores Disponibles Ojito La cantidad de profesionales Que ya tenemos En eso Vamos a seleccionar A cualquiera Y vamos a Meter a 1, 2, 3 ¿Por qué no? Ya está Bueno Eso es para lo que me da la sala Entre más grande la sala Obviamente usted Yo me podría hacer Por ejemplo Si quisiera Toda esta Como una pura sala de formación Lo cual sería Ridículo Pero lo podría hacer Si quiero Ustedes deciden Como hace las construcciones De las salas ¿Vale? Eh Hay algunas salas Que te piden Como mínimo Un 3x3 Hay otras que te piden 4x4 O así Dependiendo de la máquina Por ejemplo Esta es una máquina gigantesca Aquí el acelerador de fluidos Que la verdad es que no sé Que mierda hace Creo que aquí viene La gente Escupe ahí A ese escupidero de oro Y esto lo analiza O algo Ah no Parece que esto Metía en el brazo aquí Y esta mega aguja Va y se le esclava En el brazo Y es digamos Que es como una prueba De sangre Realmente Una fucking locura A ver Esta es como La farmacia ¿Verdad? La del dispensador De medicina Tenemos el Diagnofácil No sé qué Un montón de salas nuevas Que podemos ir viendo Por acá Esta es otra Curiosa chicos Miren Como pueden ver aquí Esto los pinta Si han visto por ahí Bueno Que andan en blanco y negro Como este que está acá Entran a esta sala Y la sala esta Les vuelve a dar el color A ver Veamos que Insuficiencia Colórica No es insuficiencia calórica Ojito Es insuficiencia colórica Madre mía Ahí salió un paciente curado ¿Ven? ¿Ven que este Está ahí totalmente gris? Porque tiene insuficiencia colórica Entonces le está esperando ahí O ella Mejor dicho Perdóneme Está esperando para que la atiendan Aquí en esta sala Y le vuelvan a dar Color a su vida Madre mía Aquí Es un chiste En fin En este juego aquí Todo es por procesos ¿Vale? O sea por ejemplo Aquí la gente llega ¿Ves? Se atiende aquí Este le dice Ay que tenéis que ir Para allá No sé qué Va a recepción ¿Ves? Sale ahí Ahora va a la consulta Este weón que anda todo loco Que se cree Freddy Mercury Entonces estos van a la consulta Acá eso no era un peón ¿En serio? Bueno Estamos en el baño Había de esperarse Míralo Míralo Estos van a la consulta Una vez que salen de la consulta Probablemente Lo diagnostiquen con ¿Qué es lo que tiene este? No Todavía están Todos esperando a la consulta No me acuerdo Cómo se llama La enfermedad de eso Pero eso los trata El psicólogo ¿Vale? Que es como que Se cree en Superstar Algo así Y es otra de los tipos De enfermedad A ver si este ya lo diagnosticaron No Este también va a buscar La consulta ¿Ven? Y así tenemos un montón De enfermedades locas Que podemos ir viendo A través de este juego Que vamos desbloqueando Como yo les digo chicos A través de los distintos mapas ¿Vale? Vamos viendo por ejemplo A ver Hay uno que yo tenía Creo que es este No estoy seguro Si es este o no Que es en el que Se les pegan Los animales Se les pegan Como una especie De ardillas Que llega la gente Ahí como con 20 ardillas Pegadas en el cuerpo A ver ¿Era esto o no? Ah no Este es el Desatacasco ¿Así se llamaba? Bueno aquí En todo caso Si hacemos click En una persona Cualquiera Sale toda la información Que necesitamos Sale por ejemplo Que necesita ir al baño Que tiene sed Que ya está curada O sea que por ejemplo Si necesita ir al baño Sabemos que deberíamos Poner un baño cerca Si tiene sed Que deberíamos poner Una máquina Dispensadora De refresco Cerca también Y así podemos ir Gestionando a mejor forma Aquí hay una mancha No hay nadie De nuestro personal Cerca Entonces eso nos puede Decir ya por ejemplo Aquí viene una Espero que lo limpie Si perfecto Entonces si vemos Que pasa un rato Y nadie lo limpia Podemos ir nosotros Entonces a ver A nuestro personal Y ver si estamos Gestionando bien eso O sea En ese sentido Tiene mucho de gestión Una cosa que a mí En lo personal Me gusta bastante Viene aquí un fantasma Generalmente los fantasmas Salen cuando se muere Una persona Y a veces Solo a veces Aparece un fantasma En su lugar ¿Vale? La gente se empieza a espantar Empieza a correr como loco Vamos a ver Si es que podemos llamar A alguien Para que venga aquí A No creo que Creo que tenía Que traer yo a alguien ¿No? A ver Gestionar personal Yo lo que necesito Es un bedel Creo que son Este por ejemplo Tiene Ya vemos a este Este tiene aquí La habilidad de caza fantasma ¿Cómo era para Coger? Aquí Perfecto Lo tomamos Ah ya vino otro Me ganó Bueno entonces No lo vamos a tomar Pero mira 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 Aquí hay otro fantasma más Va él Para allá Y de ahí Como de caza fantasma Ah Lo cagó el fantasma Madre mía Se fue Pero bueno La cosa es que Ahí salió Ahí salió de nuevo Anda a cazarlo Anda a cazarlo Antes que se vaya Anda a cazarlo ¿Pero para dónde va ahí? Ah Hasta que se caga Madre mía Hasta que se caga Bueno Bueno Ahí viene otro Ahí viene otro Saca la aspiradora Casa fantasma Y lo aspira Perfecto Eso quería yo Que vieran ustedes En fin Ven en este juego Hay muchísimas locuras Que pueden pasar Muchas cosas Que podemos hacer Y eso que yo no sé En qué etapa del juego voy Porque ya llevo Muchísimos Hospitales Como les digo Desbloqueados Pero aún así Me faltan muchos más Así que Mira ¿Qué huevo esto? Ah Un dispensador de medicina Vale Estaba batiendo ahí Los remedios Tenemos salas de Madre mía Ahí De tratamiento Sala de recuperación Tenemos más baños Por aquí La sala personal Sala consulta En fin Hay un montón de salas De hecho Creo que no las mostré Pero Tenemos por ejemplo La recepción Consulta Farmacia Diagnóstico Cardiología Enfermería Psiquiatría Sala personal Aseo Farmacia Madre mía De marketing también Que podemos hacer Nuestras propias campañas De publicidad y marketing Cafetería Análisis de fluido Rayo X Y todas La verdad es que son Muy muy graciosas Y cada una tiene su particularidad Cromoterapia Era aquí el tema De los colores Que vimos en el otro hospital Traumatología Traumatología es esta de aquí Si no me equivoco Esta de acá Salen inyecciones Control de plagas Era la que yo les decía Que creo que no tengo aquí Control de plagas ¿Sí? En un hospital tenía Pero no recuerdo en cual Pero bueno chicos En fin Lo vamos a dejar por aquí Para que no se nos haga Muy muy largo Este video Mostrando juegos ¿Verdad? Probando juegos aquí Ayúdenme por favor chicos A De A decidir el nombre Para esta serie Porque la verdad es que No sé si ponerle así como Probando juegos con Sonics O algo así Por ahí me comentaron Que no le pusiera Sonics Juega ¿Vale? En todo caso Ese nombre a mi Como que no me convence mucho Porque siento que Muchos youtubers Ya tiene eso Tienen Le ponen ese nombre A A distintas Videos Que son de distintos juegos Yo no quiero ponerle así Que estén atentos Chicos Porque voy a subir Muchísimos juegos Les recuerdo Que Ark Va a seguir en el canal Les recuerdo Que Alma Dragón Va a seguir ¿Vale? Al menos la primera temporada Ya voy a ver Que hago Las demás Pero no se preocupen Que Ark Sigue No lo voy a reemplazar Así que nada chicos En este episodio Quiero mandar saluditos Para Dennis Fuentes Para Joel Para Zafo Patricia Pino Netherman Cesar 123 Y para Maximiliano Un saludo grande Para todos ustedes Espero que les haya gustado Este videito Ya saben que si quieren saludos Tienen que dejarme algún comentario Que tenga que ver con el video Y pedirme saludos Por supuesto Así que nada chicos Si es primera vez Que ven uno de mis videos Los dejo invitadísimos A que se suscriban al canal Ya saben que es totalmente gratis Síganme por las redes sociales Síganme por Instagram Por Twitter Por Facebook Por donde ustedes quieran En todos lados Estoy como Sonex y Tevo Y subiendo distintas cositas Ahí también Para que estén atentos De repente no sé Información de nuevos juegos Que voy a subir O mi opinión Respecto a tal O que otra cosa O alguna cosa En mi vida personal De todo un poquito Así que si quieren seguirme Ya saben Sonex y Tevo En Instagram Y en todas mis redes sociales Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado Y ya nos estaremos viendo En un próximo video Y todo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!